Nos estamos preparando, digamos, para participar de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la que, por un lado, vamos a ir, como todo el equipo de Unirío Editora, como ocurre tradicionalmente, por otra parte, a las jornadas de edición universitaria, que van a ser el 24, el 25 y el 26 de abril. Ese día, por la tarde, creo que a la hora 18, comienza la feria, la apertura de la feria al público, porque estas jornadas son cerradas a la asistencia masiva, digamos, es para profesionales. Y dentro de la programación de la feria, lo que tenemos pensado es hacer una presentación de un nuevo título de Juan Filloy, que sacamos este año, que forma parte de la colección que lleva al nombre de este escritor. El libro es Lambiú, tiene un prólogo en esta ocasión, estudio preliminar, mejor dicho, a cargo de nuestra compañera de trabajo, Daila Prado, y la idea es que podamos presentarlo dentro de la feria. Además de eso, llevamos varios títulos de la colección académico-científica y también una colección de historia regional, se llama Líneas del Tiempo. También vamos a llevar un reciente libro, fresquito, que se llama Relatos de la Educación Física, un libro de Furlan y Pavia, que también reúne una serie de investigaciones acerca de la enseñanza y la investigación, valga la redundancia, en el campo de la educación física. Vamos a sacar una edición del manifiesto liminar por la reforma del 18, en adhesión a las diferentes conmemoraciones que se van a hacer este año sobre ese acontecimiento histórico-cultural. En este caso, una edición en formato de Libera Libro, que tiene un estudio introductorio de Guillermo Rica, un profesor de la casa. ¿Cuándo se estaría dando a conocer? ¿Cuándo estaría saliendo la publicación? En breve, hay dos de esas publicaciones, algunas ya están saliendo, y esta, la del manifiesto preliminar para fines de este mes. O sea, tenemos que tener todos esos libros porque, como ustedes saben, para que estén en la feria tienen que ir con mucho tiempo de antelación. O sea, que esos libros deberían ya estar circulando la última semana de marzo. Por último, sigue la propuesta, por supuesto, de la librería universitaria, que funciona en el comedor. Sí, bueno, algunos de estos títulos que mencioné recién, como, por ejemplo, relatos desde la educación física, ya se pueden conseguir en la librería. Y, bien, estos libros, una vez que estén impresos y estén circulando, se van a poder adquirir ahí.